En el marco de la reunión número 17 de la Comisión Presidencial de Coordinación de Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Guatemala, Copreclaf, se presentó y aprobó el Plan Estratégico Nacional Guatemala 2014-2018, que atiende los temas competentes al ente. Durante el encuentro, el titular de la Superintendencia de Banco CIP, José Alejandro Arevalo, explicó los cuatro ámbitos de trabajo de la planificación. Hay una mesa que se refiere a lo que se puede sintetizar en temas tácticos y fortalecimiento institucional. Hay una segunda mesa que tiene que ver con aspectos vinculados con la capacitación, porque hay que saber, este es un tema muy especializado, y la concienciación, esa es la comunicación a la sociedad sobre los efectos, las consecuencias de que exista en el país un lavado de dinero. Hay una tercera mesa que tiene que ver con actualizar las normativas, los procedimientos que utilizan distintas instituciones para el combate al lavado de dinero. Y finalmente, hay una cuarta mesa de trabajo que tiene que ver con los temas asociados con las estadísticas y el uso de tecnología. Adicionalmente, también fue actualizado el acuerdo marco de coordinación interinstitucional e intercambio de información de las entidades que integran la Copreclaf, indicaron los representantes. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.